La oficial mayor en el municipio de Celaya, Araceli Morales Mancera, informó que este martes se registraron fallas técnicas con el sistema del banco para efectuar el pago de nómina a 869 empleados municipales que están bajo contrato, es decir, por tiempo determinado. Sin embargo, precisó que el tema quedó solucionado este mismo día. Una nómina de 869 personas, mujeres 295 y hombres 574. Específicamente les quiero comentar que el municipio de Celaya, que es el tercer municipio del estado de Guanajuato, tiene su eficiencia presupuestaria. Significa que tenemos el dinero para pagarles oportunamente a todos nuestros trabajadores. Y lo que pasó fue un fallo técnico con el Banco Santander, el cual nos notificó rápidamente tanto a Tesorería como a la Oficialía Mayor. Y pues obviamente había que tener paciencia para que ellos solucionaran ese evento, el cual fue solucionado y ya está dispendado el dinero. Y lo cual le ofrecemos una disculpa a todos los trabajadores del municipio porque sabemos que esperaban en tiempo y forma ese dinero, pero no fue problema de la administración municipal, sino del banco. La Oficial Mayor comentó que el pago de nómina llegó con un retraso de dos horas. Sin embargo, precisó que estas fallas ya se han presentado en ocasiones anteriores. Sí, se presenta frecuentemente. De hecho, cada uno de nosotros hemos experimentado esa situación y pues hay que tener paciencia. El banco nos ofrece disculpas y nos dice que ya está el dinero entregado. Con información de Karen Delgado, para Vía Noticias, Fernanda Quintero.